voy a comenzar a grabar aquí en área recreativa eco plaza borinquen en el barrio borinquen de caguas con maría muñoz y allí tenemos el río tú lo caballero para que lo vea vamos allá carnero que tiene que decir ok vamos a seguir para allá es que como es como si empezara desde aquí nosotros venimos desde allá abajo si estamos empezando al revés pero lo que hicimos hacer así aquí está el juego tú lo miras si tú quieres seguir ahí por fuera para recoger la silla y eso no creo que es muy bien y y y y y y y y voy a tomar una foto ahí tiene que estar mojado eh ah si venimos otro día y yo me saco déjame coger esto aquí adecuación ahí y y y renovación ver o 4 4 4 5 5 6 está llovido para acá y está mojado todo pero no importa yo quiero montarme en el sube y baja en el sube y baja y en los caballitos y si sube y después no baja bueno si me monto contigo bajo yo soy el que te quedas arriba el que no bajo yo creo que yo peso más que tu en total esto nos queda al ladito de nuestra cama muy creativo mira se le quedaron los tenis ahí la persona se desintegro solamente dejó los tenis oye ven acá a la derecha a la derecha acá acá aquí está ese es el hijo del de allí eso mismo iba a ser yo yo creo que nos vamos a mojar pero no tranqui lo que hay es más que no no se ve está llovinando no te sentí como algo no eso tenía que ser el palo esto es una glorieta una concha acústica una concha acústica concha acústica adiós concha y esto fue un extraterrestre en el autor por malo estas de agentes son buenas y por aquí se ve se oye el río pero hay mucha hierba esta es plaza Durago porque tiene varias plazas mira la hierna y acá aquí harán espectáculos supongo que es navidad o algo así mira Frankie si parece que hacen dramas también que tiene el logo del teatro y aquí venden las taquillas mira las escapulcas no tocan las aquí lo mejor es que uno señor ese es mi kiosco pero es que está centrado ahora que vende ahí tengo alcafurria bacalaadito y sorullo sorullo pues es gratis el sorullo porque el sorullo escoge lo que es tuyo y eso que es maría aquello mira el coqui está bien lindo el coqui tocando 4 el guiro no está el guiro acá no lo había visto el guiro aquí se puede hacer una fiesta el 4 la guitarra digo la guitarra yo veo un solo instrumento yo no sé si es un 4 una guitarra pero parece un 4 voy a sacar una foto me avisa cuando quieras una foto pero lo que pasa es que tengo que soltar esto bueno pues termina hasta allí hasta el banquito y después contigo si déjame coger al hombre aquí en la el que está durmiendo aquí este señor que está aquí lo entrevito continúo con el video y aquí estamos viendo un perjillo un perjillo estoy un poquito retirado de él está medio perdido un perjillo ¡Suscríbete al canal! 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 una guagua aquí que p esa guagua debe ser de alguien que tenga dinero porque se ve carita jajaja mira un guacamayo un guacamayo déjalo quietecito ahí si que va a volar esta es plaza caguas lo que pasa es que cada lugarcito tiene su nombre si mira ahí está el directorio si lo grabaste si lo vi bueno yo grabé el de allá en realidad seguimos por aquí es lo mismo si hay un trolley maria es un trolley velaro podemos coger si que me voy a montar voy a montar a un gilet chinchojeando con con quien chinchorreando con guilla mira y esto de que este pueblo de posario de aquí ahí va mi le digo maría a montarse con mil en el la guaguita de chinchorreos a donde se dirigen bueno eh para donde usted va no yo estoy aquí para donde me lleven pues denme un momentito para hablar con la chofera porque yo soy pasajera buenos días señor yo soy la chofera a usted como Cuca Gómez yo soy guilla 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 oye guilla dígame si esta es la parada aquí estoy esperando pasajeros para allá arriba para el barrio pero esta vacía no si si pero lo puede explotar mmm tiene dinero si pero no creo que sea suficiente para eso pues mira señor que estoy aquí en primera y la guagua se me va para atrás ya veo que se esta moviendo mira pero cuando sale la guagua porque en 15 minutos estoy esperando a ver si llega mas gente si ah pues en 15 minutos yo mira la única pasajera que he conseguido pero ella dice que no tiene dinero entonces la encontró por ahí si yo la cojo y la dejo por allí a que iba a tirar por por el lado del río si pues nada guilla como que yo se esta guillando de guilla miren este es para la propina la para aquí la propina si ah pues cuando yo se acepta estoy con una pastora que hay de 500 dólares para arriba déjame aproximarme un poquito más porque estoy muy lejos de ah dígame ahí ahora no que me estaba diciendo se supone que yo estoy sentada y el así es verdad es verdad por eso es que tengo que estar así de lado para que se vea que soy bueno pues voy a estar bien pero deje la propinita no mi religión no me lo permite a ver la que hoy que hoy sábado ah pues menos pues adiós señor adiós adiós oiga señor pero usted otra vez por aquí pero usted no está la guagua ahora esperando que llegara la gente más pasajero pero me ensorré y decidí barme un rato y a asomarme aquí por la ventana de esta casita pero yo le debería tomar una foto en esa guagua si yo se lo iba a proponer pero déjame detener este vídeo me voy de esta casa adiós prosigo con el vídeo aquí en en como es plaza borinquen plaza eco borinquen plaza eco borinquen paseo tablado oíte maria aquí lo dice es que esta gente lo que tienen es un cumpleaños allí porque esas bombas son de eso son globo parece que ellos decoran de acuerdo a la vocación esta es una bicicleta de una nena que jocita y donde está la nena no sé la nena se cayó por ahí la nena se ojo porque mira el ancla el mismo río 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 ¡Vuelcom! Están los dañados con vuelco Ah, porque como están en verano, pues serían turistas ¡Ay, María! Ya me voy a levantar, déjame mirar por la ventana a ver si el sol salió Déjame mirar por aquí a ver quién vive en esta casa Señor, ¿pero qué usted hace frente a mi ventana? Ah, yo no sabía que ahí vivía alguien Pues claro, aquí yo vivo solita hace como 45 años ¿45 años? Sí, mi esposo murió Sí Y se fue a esta casita como herencia ¿Y a los 45 años murió él? No, no, él tenía... Él me llevaba como 15 Él tenía 75 ¿Cómo se llamaba él? Este, Ziquito Ziquito Rodríguez No, no, yo me río porque es que yo Este, me suena como que Yo conocía a una persona que se llamaba así Él era natural de un barrio por ahí de San Lorenzo Sí 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 Él era uno bien alto, me daba como 6 pies Y entonces, pues nada, me dejó esta casa como herencia Él tenía otra, pero nunca la quise poner a mi nombre Pero usted se está levantando ahora Sí Para que yo me levanto maquillada y todo Sí, porque tiene los labios pintados y todo No, porque ya esto es permanente Sí 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 Tuvo un sueño Sí, señor, mire, yo estoy en bata y todo No, pues está bien, está bien Qué gracia Entonces tengo aquí este pantalón que es del nene mío Oiga, eh, usted... ¿Me sirve? Usted no le hace falta un pantalón porque yo creo que te le sirve Sí, no creo, yo creo que sí Ay, que están ganando Pues siga mirando por ahí en el jardín Otra casa, mami, mira Mira, tienen energía solar ¿Cómo se llama? Eólica Eólica, eólica Ay, perdón, es que yo esa palabra me la... Me acordé de ella Es eólica porque se produce a través del viento Sí Sí ¿Qué? Sí ¿Qué? 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 ¿Qué te dice María? ¿Quién sería? Ah si, yo lo conocí ¿Por aquí nadie? Ay, yo no lo puedo hacer Ah, porque está bien si por allá O la bandera Oye que flores más bonitas Están hechas esas espinas Qué curioso Lo que es la creatividad Mira la goma, representa los lagrimos Creo que está rico Eso es un gran planador Pero eso yo creo que es simulándolo Porque eso es de madera Creo yo Sí De madera Es que yo los quiero guiar Señora usted quiere para subirse, vengase Señor y usted no quiere que los lleve a algún sitio Sí Estamos aplanando la carretera En ese tractor No lo rompa que usted La daña tractor Sí Voy a chequear arriba, aquí debajo del puente Mira Mira, no, si usted es el carro de los cricapiedras Ahora que me acuerdo Ah, verdad, eh Parece que el río es una buena crecida O sea que Parece que el río es una buena crecida Yo no sé, pero ese río tiene que subir por aquí Porque ¿Y el puente está por encima del río? Yo no me atrevo ya a la calle porque me pasan los cajos por encima Ah, pero lo bueno de hoy es que el río está por debajo del puente Sí El cajo de los cricapiedras Tírame una foto ¿Quién eras tú? ¿Quién era la que estaba sentada ahora mismo ahí? Vilma Pica Piedra ¿Vilma eres? No, no, Betty Mármol ¿Betty? Porque Vilma tenía moño y Betty tenía el pelo cortito Espérate, yo mismo te tomo una foto ahí Dale, yo llego hasta aquí De aquí para allá, ya no... No Voy a tomar esto aquí como para portada de los demás vídeos que ya grabé Seijn plate Fuente Esas Letra No Esas Así se llama esto, Ecoplaza, yo amo Ecoplaza. Ecoplaza, yo amo Ecoplaza. Ok, me despido por ahora aquí en Ecoplaza. En Caguas, barrio Borinquen. ¿Desde cuándo estará durmiendo este señor ahí? Papiro. ¿Desde cuándo estará durmiendo este señor? Una gente haciendo una actividad ahí, pero no lo voy a grabar. Voy a detener el video aquí.